qué tal amigos con su amigo edgar de guanajuato farm aquí les traemos otro nuevo vídeo como ustedes recomendaron en los comentarios que querían ver los pollos de esta temporada otra vez aquí les tenemos un lazy puro este va a salir bien bien fino así como ven es una de las mejores líneas que tenemos aquí en la granja estos y los guayacos salen bien bien finos desde pocos lo tuvimos que separar en propia jaula y más adelante les vamos a mostrar un poco de los asiles así como ven y se salió bien bien también bien bien como éste no son no son tan agresivos ni nada son mansitos muy bien con la gente bien salió bien bien grande bien bien fuerte se parece igualito al papá que pusimos en el en el último vídeo ahí si lo quieren chequear ya saben amigos cada día ponemos aquí nuevos vídeos miren este así se le va a salir muy bueno además hay más adelante les vamos a mostrar un poco de los cawans de los blancos también les vamos a mostrar un poco de las copetonas que unos compas ahí recomendaron en los comentarios que quieren ver las copetonas un poco de los copetones ahí los pollitos que andan allá afuerita de los giros más adelante les mostramos cuando estén ya más grandes y los separamos en jaulas y ahí gracias amigos espero que les guste este vídeo por favor compartan el vídeo dejen un like suscríbanse al canal y ya saben amigos ahí estamos para la otra y ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!